Me sentí pasar una presencia celestial No me pude contener, pues yo sabía que iba a pasar Llegaste a mí, escudriñaste mi corazón Vergüenza me daba a mí, pues yo sabía mi condición Y tú llegaste a mi rescate, me abrazaste, me perdonaste No te importó mi malestar, pues te había llegado a restaurar Y tú llegaste a mi rescate, me abrazaste, me perdonaste No te importó mi malestar, pues te había llegado a restaurar Y yo quiero volver, volver a sentir, sentir tu presencia muy dentro de mí Yo quiero estar donde tú estás y nunca jamás te me quiero alejar Es que siento un vacío que yo ya no aguanto Quiero correr hacia ti y tocar tu manto Que al tocarte de ti salga un gran poder Para que me limpie y me haga un nuevo ser Y pasar una presencia celestial No me pude contener, pues yo sabía que iba a pasar Llegaste a mí, escudriñaste mi corazón Vergüenza me daba a mí, pues yo sabía mi condición Y tú llegaste a mi rescate, me abrazaste, me perdonaste No te importó mi malestar, pues te había llegado a restaurar Y tú llegaste a mi rescate, me abrazaste, me perdonaste No te importó mi malestar, pues te había llegado a restaurar Tú y yo, en común yo los dos, lo que yo necesito hoy Y es que yo no quiero estar si tú no estás aquí Y es que todo lo que tengo, te lo debo a ti Y tú llegaste a mi rescate, me abrazaste, me perdonaste No te importó mi malestar, pues te había llegado a restaurar Y tú llegaste a mi rescate, me abrazaste, me perdonaste No te importó mi malestar, pues te había llegado a restaurar Tú llegaste y me encontraste No te importó mi condición Que al de Tronic Hill Los de la Fórmula, bro Manny B El piloto Simplemente volando no vuelto Arizona en la casa Pichu, Pichu Tengo Lo 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 Gracias.